Deberíamos haber pedido refuerzos. Tendrías que tener más cuidado. A esto se le llama acabar el trabajo. Estaba muy preocupado. Cogió a su mujer y a sus hijos para llevárselos al campo para que estuviesen a salvo. No llegaron. Jack siempre se ha sentido culpable de sus muertes. Veinte millones de toneladas de hielo caerán sobre este valle arrasándolo todo. Será terrible. ¡Terrible! Lo borrarán de la faz de la tierra sin dejar rastro. Creí que habías dicho que no tonteabas con los invitados. No. No tonteo. ¡Quítale las manos de encima! Pero yo no lo creo. Eres excepcional. ¿Ahora me halagas? Ten cuidado. Vamos, vete. Mataste a mi mujer. Lo siento. Yo... Solo... Solo cumplí la orden. Cracker Jack. Destrucción total.